Las elecciones internas del radicalismo consagraron también nuevas autoridades en el ámbito de la juventud, así que telefónicamente estamos en contacto con el nuevo presidente de la juventud. Saludo desde aquí a Federico Ibarra. Fede, buenos días. Buenos días, Alfredo. Buenos días para toda la mesa. Buenos días a Flor ahí también, que está en la mesa. Así es. Buenos días. Hola, Flor. ¿Cómo estás? Todo bien, por suerte. Bueno, cuéntenme los dos cómo vivieron la jornada del domingo. Bueno, Alfredo, el domingo se vivió, la verdad que arrancamos de recontra temprano, ya lo veníamos viviendo, o sea, ya veníamos armando todo durante las semanas, semanas anteriores. La verdad que Flor, conjuntamente con un montón de chicos, con Mica Nova, con Micaela Nespral, hicieron un gran trabajo, llamando a todos los chicos, haciéndoles recordar, organizando todo. Y bueno, como te decía, desde el domingo temprano arrancamos, algunos en las mesas, empezando a hacer el control necesario. Nos fuimos turnando, estuvo Flores, estuvo Mica, estuvieron todos los chicos ayudando. Así que fue una jornada, a pesar del resultado, muy pero muy linda. Bien, ¿vos cómo la viste, Flor? La verdad que re bien, me encantó, fue una experiencia hermosa, la verdad. Nueva para vos también. Renueva, muchos nervios, mucha ansiedad, pero la verdad que fue muy linda. La disfruté mucho, a pesar de todo, fue una linda experiencia. Fue una linda experiencia, con muchas emociones, con mucha ansiedad y nervios, pero bueno, después pasan y se celebran. Estuvieron acompañados por jóvenes radicales de otros distritos. Sí, estuvieron los de la vara provincial, la de primera sección. ¿Cómo se llama la agrupación? Sí, en realidad es de la... nosotros pertenecemos a la primera sección electoral. Bueno, lo que vino a la otra que vino. Y nosotros éramos de los pocos distritos que tenían internas, así que teníamos a casi todos los chicos de la sección a nuestra exposición, básicamente, y vinieron de Campana, de Las Heras, de Luján, a apoyarnos. Muy bien, muy bien. ¿Cuál es el plan ahora, chicos? Bien, a ver, como... Bueno, no sé si quiere hablar, Flor, también, pero la verdad que cuando terminaron las elecciones, o durante el día, justamente estaba en la mesa con Lila Merlo, y hablábamos, y yo le decía, para mí vienen entre 55 y 80 chicos, a lo que aspirábamos a la mitad del padrón al menos, y la verdad que recontentos por el número, y a ver, si a priori vamos a este número, a 70 personas, no son muchas, pero teniendo en cuenta... ¿El padrón de cuánto era? ¿El padrón de cuánto era? De 100... Flor, capaz que lo sabe mejor, creo que 151, 152. Sí, por ahí, con adherentes. Bueno, hubo una buena participación. Hubo una muy linda participación. A ver, teniendo en cuenta, fueron 70 chicos que se involucraron en el destino del partido. Ahora, ahora, lo que nosotros nos proponemos es, a los otros 70 que no pudieron, o que no quisieron, tratar de acercarlos, preguntarles por qué no, porque quizás hay alguna desconformidad, quizás algunos ni siquiera se acuerdan, ¿sí? Teniendo en cuenta que la daba entre los 16 y los 30 años, tenemos mucha gente y mucha franja etaria por contactar, así que, bueno, el primordial objetivo es contactar a esa gente que no fue, preguntarle por qué, y tratar de seguir sumando gente. Pero, la verdad que desde mi parte y desde el partido, estuvimos muy, pero muy conformes con la participación de 70 jóvenes. ¿Querés agregar algo, Flor? Sí, la verdad que yo era un poco más negativa, lo voy a admitir, yo no esperaba tantos jóvenes, sobre todo que era un domingo, empezaba a las 8 de la mañana, y me sorprendió muchísimo la cantidad de jóvenes que se acercaron, y eso también me puso muy contenta. Si bien, falta casi que la mitad, pero la verdad que me sorprendió, y eso fue un halago. Entonces, el primer objetivo es reunir a quienes no fueron a votar, a aquellos jóvenes radicales, para sumarlos al trabajo. ¿Y qué expectativas tienen de cara a lo que se viene, que es un año electoral, con muchísima actividad? ¿Qué expectativas tienen en ese sentido, Fede? Bueno, a ver, las expectativas, como siempre, son las mejores. Sabemos que se viene un año electoral fuerte, hace, creo si no me equivoco, 12 años, que en el pueblo está gobernando un mismo partido. Entonces, ¿cómo pasó? Si mal no recuerdo, ¿cuándo fue que ganó Macri? ¿2014 o 2015? Ahora no me acuerdo. Hubo una gran cantidad de jóvenes que en ese momento integraron el PRO, que se movieron un montón, que caminaron las calles, que armaron búnkers, que armaron lo que sea, y eso generó un gran impacto acá en Navarro. Entonces, ahora necesitamos hacer lo mismo. Si nosotros queremos que el radicalismo vuelva a tener fuerza, necesitamos también que la gente vea que hay jóvenes involucrados. Ya habrá tiempo de hablar con la otra lista. Estuve hablando con el doctor Rodríguez también, que me felicitó, y le dije que esperaba poder sumar a los otros chicos y él dio, obviamente, el listo bueno. Así que, bueno, como te dije, Alfredo, es sumar a los de la otra lista, sumar a la gente que falte, tratar de sumar gente que esté ajena a la política y desde ahí formar una juventud con fuerza y que pueda ser parte, en serio, de la política de Navarro. ¿Por qué no? Ser parte de la política de Navarro es pensar en qué aspectos fundamentales del futuro. A ver, tenemos que pensar en un montón de aspectos. Tenemos que empezar a pensar en los jóvenes que se van a estudiar a otros lados y quizás por H o por B están o deciden no regresar. A ver, siempre uno es libre de hacer lo que quiera, pero si nosotros nos ponemos a pensar hoy por hoy en las distintas áreas, no tenemos jóvenes trabajando aquí en Navarro. Tenemos que ver la problemática bien de fondo y ver cuál es el tema por lo que los jóvenes, ya no hablar de por qué los jóvenes o se van del país o por qué eligen otros destinos, sino por qué los jóvenes a veces deciden optar por no volver a Navarro y quizás venir los fines de semana a visitar a su familia. Entonces, empezar a crecer desde ese punto, de tener en Navarro jóvenes profesionales, jóvenes trabajadores, jóvenes emprendedores. Yo justamente recién estaba escuchando ahí en el corte la propaganda de Génesis y hay dos o tres jóvenes profesionales ahí y después son los profesionales que están laburando en Génesis. Si vos haces un promedio de edad, son gente más grande. Por poner un ejemplo, entonces nosotros tenemos que proponernos armar algo interesante en donde Navarro pueda incluir a sus jóvenes en el proyecto. Flor, ¿qué creemos a esto? Yo opino igual. Sobre todo, creo que el ámbito que más se refleja es la docencia. Hay un montón de jóvenes que terminaron las carreras y que no pueden acceder, digamos, por el cupo que tiene cupa los mayores. Yo entiendo, vale, el mecanismo de docencia es diferente, pero darle una posibilidad y también darle más voz. Capaz que están como a la sombra, digamos, de una franja etaria más grande, mayor. Y tiene razón Fede que igual en casi todos lados es así y capaz que el joven que termina de estudiar termina en un comercio ni siquiera fijo y eso también nosotros tenemos que ayudar a que cambie y que haya, tengan mayor variedad de trabajo, digamos, ¿no? De poder acceder a diferentes tipos. ¿Crees que pueden ser parte del equipo técnico que acompaña a las candidaturas del año que viene? Sin duda, sin duda. Nos están dando lugar y por eso estamos ahora y estamos comprometidos porque nos sentimos gustados y nos sentimos parte, sin duda. Todos los chicos, todos los chicos hemos tenido reuniones. Antes de las elecciones el partido se ha reunido y había una cantidad de jóvenes que ilusionaba. Y a ver, el joven no va si no se siente escuchado. Entonces, obviamente que nos creemos y nos sentimos parte. Bien. Sí, sin duda. Mayores todo el tiempo está como recurriendo a la juventud, preguntando, ya sea, más que nada, tema de publicitar, de las fotos, de cómo manejarse en redes. Todo el tiempo, dice, ¿y esto qué parece? ¿Cómo lo ven? O por una opinión, ¿no? Sobre lo de eso, todo el tiempo está como en contacto con nosotros y eso es. Nos da una voz, nos da un lugar. Bien, chicos, felicitaciones por esta, por este logro. Ojalá puedan reunir a todos los jóvenes del radicalismo y que puedan sumar otros independientes también. Me parece genial que se sientan escuchados. Porque viste, a veces, desde arriba hacia abajo, desde los mayores hacia los menores, nosotros los escuchamos. Pero habría que ver si los jóvenes lo sienten. Ustedes lo sienten de ese modo y está buenísimo. Así que ojalá que hagan lindo camino. Esta es la casa de ustedes. Muchísimas gracias, Alfredo. Bueno, muchas gracias, Alfredo, en serio. Muchas gracias por siempre llamarnos. Bueno, penso también que siempre, cuando ha pasado algo así importante, enseguida se comunica. Así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes y mucho éxito en esta gestión. Muchísimas gracias. Los jóvenes radicales son protagonistas. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter. Buscarnos como NBR La Radio. O bien...